¿Cuántas botas han soldado? Eh, disculpe? ¿Qué es la botas desde cuándo se iban en la aflo? Eh, son las que... Bueno, las que... Sus botas son las negras. Bien. Compañía, firmes. Bien. Os explico. Eh, descanso. En el día de hoy se van a hacer varias actividades. Entre ellas, vamos a preparar todo el tema de Siria. Otra de las cosas que vamos a hacer va a ser una pequeña gala extenso, muy corta. No se necesita ni que os pongáis el traje de gala. Entran ustedes en formación, Fagne. Venga, vamos. Vamos a vender un par de personas, ¿de acuerdo? De varias unidades. Iremos a recoger suministros que tendremos que llevar a Siria, que nos traen del puerto desde España, ¿de acuerdo? Finalmente, nos montaremos en el avión y estandremos de fin a Siria. Es un viaje bastante largo, ¿de acuerdo? Es un viaje total de seis horas. Os recomiendo que tendremos que ir al aeropuerto internacional de Los Santos, no saldremos de la base. Os recomiendo que si queréis ir cómodos, os doy la potestad de quitaros la guerrera, la gorra y las botas. O sea, que simplemente vayáis con una camiseta, los pantalones y ala. O si queréis ir de paisano, ¿de acuerdo? En el avión tenemos que ir cómodos, ya que es muchas horas de viaje. Allí ya nos pondremos trajes de combate y demás. Dame un segundo. Miquel, pruébate bien. Miquel. Os recomiendo que llevéis una mochililla, por si acaso. Maleta de equipaje de mano. Bien. Firmen. Vamos a romper filas, ¿de acuerdo? Quiero que os pongáis trajes de combate para yo pasar revistas de todo lo que llevamos a Juanizán en cuanto a material y kit. ¿De acuerdo? Rompan filas, arco. Señores, en mi caso me pongo el de francotirador o el de... El normal. Infantería ligera. Perfecto. ¿Cuál, la estación de cuál llevamos? El de cérdico. Vamos a Siria, me cago en Dios. No, no, pero es que tenemos mucho para yoar. Chaga. Ahm. Dark World. ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale. Sí, 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 sí. Vale, ponme un chat de club de motinos, ¿vale? Lo voy a explicar un poquito. Copy. Por cierto, Manuel, para... Vale. Que se me ha ido, tío, que te he acostumbrado a ir a los barracones, ¿sabes? ¿De calle? Sí, 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 no, no, no. Si queréis ir de calle, perfecto, ¿vale? Yo no tengo ropa de calle. Voy a ir con... Yo voy a ir con ropa más o menos de calle. Y... No, Miguel, se cambia aquí. Aquí, el primero. Iremos con el corto, ¿no? Sí, 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 sí. A Siria con el largo ni de coña, tú. ¿Sabes cómo va a ir a Siria con esto, tío? ¿Te mueres? Te haces humo. Eh, ¿perdó? Mira qué he dicho. No sé, tendrá algo más de cinto. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son? Ah, sí, son. Grises... Blindados. Literalmente. Bueno, pues solo tengo estos, así que sí. Antibalas... Espérate, de... Yo llevaré ropa de... Chándal, más o menos. Y... Son chándal completo. Y mochila. Como equipaje de mano. Es lo mejor. Es más, yo he pensado en llevar el... El de deporte, ¿sabes? El de las opos. Ese lo quiero cambiar, tío. A ver si cuando terminemos lo... Sí, no, pero como es un chándal... Digo, es cómodo. Sí, pero yo quiero decir uno más idéntico, tío. O sea, fue muy improvisado. Sí, pero bueno. Yo quiero montar ropa a mi puta. Yo lo más... Lo que... Lo más civil que tengo es el chándal ese. No, pero yo no entiendo el chándal. Tengo que hacer el ejército... El ejército, el tío. Sí. Vale. Vale, pues vámonos. Venga. Venga. Pues si, Afganistán... Igual el largo viene, ¿eh? ¿Por qué? Afganistán. Están Afganistán y vamos de corto todos, ¿eh? Sí. Bueno, las... Noches son muy frías. ¿Qué es lo que te iba a decir? Las noches es bajo cero. Más o menos de noche. O sea que... Sí, podemos post, usar el largo para la noche y el corto para el día. Porque ya te digo yo que en Afganistán de noche es bajo cero. Ya. Va, echar todos o... No, no, entre Irlandia, perdón. Entre Irlandia. Ah, no. Entre Irlandia ya de por sí por el día... Depende. Echar todos ya. Pero... Borraron a 80 Irlandia desde hace frío o... Sí, eso sí. Bueno, todo ya esté equipado. Vale, la... Vai con manga corta, ¿no? Así iría. Sí. Me gusta bien. Así nos... Así nos morís de calor. Uy. Permiso... Permiso, concedido. Había que hacer otra información con la Guadarrama. Sí, permiso, concedido. Entran ustedes. Copy. Bien. Que vaya a la Guadarrama llevando carros de conza a la pista, que lo vamos a ir metiendo en la C-130. Vale. ¿Qué vehículos llevamos? Eh... Los Leopard, los Bantac, todo. Copy. Ok. El resto de infantería... Firmes. Ok. Ropa filazo. Ok. ¿Qué? Pillamos, Furo Bantac y Leopard. Sí, ponen dos por aquí. Si queréis estar tranquilos hablando. Sí, vamos a llevar a los Leopard. Perfecto. Vamos a hacer varias... Tengo que ponerme otro uniforme ahora para ir a recoger una. Vale. Un momento. Vamos a llevar a los tres Leopard. Mmm... Dos Furo Bantac, porque este no tiene... No, no tienes que levantar, ¿no? Yup. La Fabricio parta un poco. Claro, ahí está la cosa. Es que la paguita del gobierno todavía no me ha guiado. ¿Y el BMR? No, en esta cuenta no tengo... Ya, sé cuál es. En esta cuenta desgraciadamente no tengo nada, tío. Vale. Vale. No, ¿quién monta? Yo qué sé. ¿Dónde vas a ir ahora? ¿Tienes...? ¿Cuál tienes? ¿El Barracks tienes? ¿El Barracks? ¿Cuánto cuesta? Que a lo mejor me lo puedo pillar directamente. Sin... En todo caso. Yo si me sacas afuera, pido el Grubantac. Yo te diría que si tienes pa' comprarte. Bueno, mira. Es que... Claro. Claro, es que ahí está en la putada, tío. Y el TOA... El TOA no es caro, eh. Es que el TOA no es caro. No, el TOA son 3 millones, sí. Más barato el 1% tú. No, pero... ¿Cuánto cuesta? A ver. No lo puede, ahora yo... Yo voy a preguntar a alguno si le puedo hacer el... A ver, que veí. A ver si me lo puedo hacer, ¿no? Con esto es muy bien. Bueno, el Grubantac debe de todos modos. Cuenta como... Como vehículo personal, ¿no? Bueno, no, el artillado, ¿no? Deja que monte Miquel, anda casi tilla el... Sí, 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 sí. Monta. ¿Qué es? Pues tú llevas un Grubantac. Yo llevo un Grubantac. ¿Te vas a ir a topar? Sí. Vale. ¿Qué cojones le pasé a este tanque, tío? Yo te marco a donde me han dejado el Grubantac. Creo que ya se impede. Vamos rápido, porque tampoco me lo voy a llevar. Me acojonó este tanque, tío. A ver. Bueno, también se puede colocar el... Sí. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Pues, 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 a ver... Vale, espérate, voy a pillar, digo, mi R. Buah, sé que no es un busco esto, tú. Espérate. Bueno, me voy tirando, me voy tirando. Vale, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué haces? ¿Qué tenía enfrente uno presos? Eh. Ni lo he visto, eh. Bueno. No sé quién ha pillado uno presos, pero me acaba de aparecer. Ah, bueno, lo he exportado, ya está. Entonces, ¿cómo lo hacemos, Adri, el tema vehículos? Harán falta todas, ¿no? También. Es que la verdad es que la información que ha dado ha sido bastante escasa. Eh. ¿Está argento? Es que, a ver, en Afganistán con un BMR M1. Ah. Pero, ¿sargento? O está, Adri, ¿qué rango eres? Sargento, sí, sargento. Vale. Sargento, ¿sí me han dejado el... el Leopard en pista? Ah. Bújelo. Bújelo cuanto antes. Vale, sí. A ver. Yo voy a pedirlo también Si aparece ahí no es mi culpa Cuando puedas Si dime Vale Si en el BMRM1 no vamos a hacer Igual que en Tailandia si vos usas Pero aquí ya Si en Tailandia si pero aquí ya ves tu En Tailandia si te voy a arrastrar las cejas Tu a ver Como saco yo ahora el El que? Porque están todos ahí Van a remir Que va a acabar todo entrar Todo entrar todo obviamente Si si tu Y además te hay que dejarlo en pista Eso te voy a decir yo Te hay que dejarlo Bueno y el tanque este que? Mucho Zona Si no Vale Solo te digo que me acerco y eres apreciado Tío Un trampista para No Entonces Eh Serian Dos Leop Dos Leopard ¿No? Dos Eh Eurobantac ¿Algo más? Si va Si va Si vas a la zona de Guadarrama ten cuidado que hay un tanque aquí que es un poco gilipollas No está dando control muro Si Vale Vale Bueno pues no se Eh Subjeto Tienes algo para coger algún vehículo Tienes algo para coger algún vehículo Eh Aquí hay un Eurobantac pero creo que lo ha dejado aquí el compañero Si es mío Pues vete que te voy a ir llevando a la pista conmigo ¿Copy? ¿Copy? Eh ¿Cómo no? Quédate ahí, quédate ahí, que me dios, te queramos por ahí Ah vale Bueno te espero aquí aparcado Vale Vale Y bueno Eh Llevo aquí un Un Leopard en pista ¿Dónde lo llevo? Concretamente Vale ¿Dónde voy a sacar suministros? Si estoy en pista, eh Por eso no lo llevo Si 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 Te estoy esperando Eh No he salido todavía No he encendido ni siquiera el motor Vale 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 No, 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 no Hostia que eso es tu madre, ¿sabes? Que tenía el modo pause Para que no esté enciendo el motor y de repente se va Se sigue aparcando aquí, ¿no? El tanque Sí Estoy en Guadarrama hace mucho Vale, viendo cómo se escucha la X, Sargento se está acercando ya, ¿verdad? Sargento está en pista, soy el doble X Ah, vale Están hablando con el capitán Ah, vale Yo tengo puesto ahora mismo solamente para hablar en club de moteros para no molestar al resto El también ¿En qué promoción estamos, ¿sabes? Espérate En teoría, en teoría, yo acabo de entrar a Guadarrama, ¿vale? En la tercera, si no me equivoco No, hombre, pero en general Ah, ahí ya no, a mí, a mí en la primera En la primera... ¿es de la primera? Ah, no, 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 espérate, ¿a qué te refieres? De, en plan, de cuando fichan reclitas es primera promoción, segunda promoción... Ah, vale, coño, vale, vale, te refieres a eso Puh, eh, a ver, espérate La doceava puede ser No sé, pero en la tercera, en la tercera, haría ya un año desde que me alisté Treceava, pues entonces, puh, espérate ¿Dónde tengo yo el grupo antiguo de...? Sí, en la doce Vamos, que la siguiente hago un año Ahora un año desde que me alisté Vale, dar gol, voy a nadie por ciento Dime, voy Posición aprox Principio de pista ¿Cuánto llevo yo el tanque? Vengo con el Leopard simias, tiene todo eso Vale ¿Lo llevo al final? Tienes que subir a la derecha, no me he pegado a mí, vale Tienes que tener luces Vale Espérate que no se abre la... ahora Vale, tengo que ir por la izquierda, ¿no? Como si fuese al... No... ¿Solgento? Creo que sí ¿Solgento? Perdón Tengo que ir como si fuese por aquí, ¿no? El puerto, el puerto, sí Vale, vale Diego, no vaya a ser que no se pueda venir por aquí y la esté liando A ver, bajas un momento ¿Me bajo? ¿Sube? Ah, subo Vale, vale Vale, eh... A ver, Mikkel... Tira, tira para adelante Vamos a hacer un estéreo, voy a ver un momento Aquí, tira, tira, tira Izquierda Vale, en ese cuadrado, bueno, este ángulo blanco Vale, lo ponga al lado, ¿no? No detrás No, 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 tú me tienes que ir por el TOA ahora Me tienes que ir por el TOA Ah, vale Eh, ¿dónde está...? ¿Dónde está el TOA? Ahora salimos, ahora salimos No, 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 justo en lo derecho No está hablando mal, creo No, 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 no ¿Te ha repuesto? Vale, eh... Tiro más para adelante, Mikkel, tiro más para adelante Vale, me por capitán Tiro... Me tiro... Me dice se ha enviado a Mikkel A buen Dios, tiro para adelante, perfecto Yo, ¿qué te say, diciendo que chismaba para adelante? ¡Estoy tirando pa'lante! ¿Cuñada? ¿Tienes miedo o algo? Ahí está. Vale. ¿Por dónde...? Sal, sal. Sal de la base. Vale. Espérate que este militar es un poco... Darwall, no te vayas. Darwall, no te vayas. Fija el capitán. Vale. ¿Me pongo chat todo? Sí, sí, pero... Que le recojas al capitán, por favor. Eh... ¡Deme de vuelta! ¡Adri! Ok. En fin... ¿Y eso me tocó más la polla? De camino, mi capitán. De verdad, me ha tocado verlo. Eh... Ismael S7. Ismael. Vale. Vale. Llévame aquí donde se recogen los vehículos de Pegasus, por favor, que tengo que coger cosas. Copy. La retonda, ¿no? Eh... Sí. Ahí mismo es la base. La salida de base. Copy. Eh... Justamente donde estaba llevando mi sargento. Vale. Le sienta usted bien la boina negra. Gracias. Es que cojones porque es una estrella de repente, tío. Eh, pues, corre. Me cago en la madre que los parió. Aquí, aquí, aquí. Ya molestes, espera. ¡Madre! ¿Y esto por qué, tío? Dime. Sargento. ¿Desde cuándo traen, incluso, cajas de metal para llevarte? Vale, guay. Para aquí. Que eres tontito, tío. Es que han traído un... No, que... Un cargamento seguro. Pues que se ha molado contra el camión, eh. Es que no va a la carretera. ¿Por qué me sigue disparando, tío? Eh... Contra el camión. Se ha tirado contra el camión. Venga, matame, señor. Tío, cuando estaba esto no se hacía, eh. Esto estaba muy guapo, la verdad. Es que igual no lo quedéis bien. ¿Qué mierda? ¿El tío me va a matar hoy o...? Venga, mira. Venga hasta acá. ¡Ay, dios mío! Tenemos que llevar motines de ministro. Es algo normal. Vengo ya. Venga, joder. Vamos a tirar así. Venga, madre mía. ¡Wow, wow, wow! Cuidado. Eso lo digo ya. Vale. 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 O sea, me ha dado, me ha dado media vuelta básicamente para llevarlo al mismo sitio que te iba a llevar a ti. Eh, no, pues estamos buscando al último vehículo. Tío, ¿por qué me siguen disparando? ¿Por qué me siguen disparando? Vale. 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 Me acaben de decir que cuánto vamos a tardar en meter todo. Me cago en la madre de los pareos, tío. Venga, mátame, coño. A ver. Y Guadarrama también, perdón. Ellos también. Todos, todos, vamos. Como que ahora hemos mejorado bastante, sinceramente. A ver si ahora... Que veamos la parking de civiles. Que veamos la parking de civiles. A ver. A ver. Estar juntos. Cuidado. Que ahora estuve tirando y voy a Freak un poquito para... Ya Freak. Vale. Vale. Eh... Tengo el duro guantac ya y demás. Eh... ¿Dónde lo llevo? ¿Dónde lo llevo? Misma zona de tanques, ¿no? Sí. A ver. Copy. Eh... Espérate que tengo un... Jajaja. A ver. No se podría haber puesto... En fin. Bueno. Voy a... Ambarcarlo de otra forma. No. Mejor en medio porque si no desaparece. Ah, ¿sí? A ver. Lo que me atropella es que me estoy cambiando. Encima parco el vehículo. Tocando en la caja. Yo. No desaparece. Vale. Echa un pelín para adelante. Pongamos para atrás. Pongamos para atrás. Perfecto. Vale. Casi igual que antes, pero... Eso te iba a decir yo. Vale, eh... Estos están... Estos están ya con el... Autobús. Vale, me voy a ir tomando que me monte. Vale. Vamos tirando. Voy a poner el chat en todo ya. Vale. Defensa no... Defensa no tiene paviones. Ah, vale. Pues espérate, espérate que lo quito. Ah, bueno, no, no, no. Pero vamos al aire. Vamos al aire. Subir, subir, si podéis subir. Si podéis subir. Os seguimos, os seguimos. Os seguimos, seguimos. Vamos al aeropuerto, supongo. Espérate, espérate que venga nuestro... Manu. Vámonos, así iría. Vámonos, así iría. Deja de los consejos. Espera, Denver, 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 Denver. Espera, Denver, Denver, Denver. Dígame. Dígame. Podemos un momento a grupo. Voy. ¿Qué será esta base si nosotros, que nos vamos a Siria? Sí. Mierda puta. Cabrones. Están empezando a dar brotes de locura. Bueno, pues nada. Eliminada. Vale, tu coche, tío. Vale, pues... Ehm... Vamos en el mío. No, pues nada más he metido, eh. El mío, ese de... Este de aquí. Mala. Lo chulo del barrio. Ahora vamos a intentar cogerlo. ¿Pero ves en luz o no? Ehm... Tú eres mis ojos ahora. Te lo cuento. Te lo cuento. Este está lleno, eh. Creo. Vale. Estar junto. Ah, vale. Están esperando. Menos mal. No, no. Tira, tira. Sí, vamos en el coche de... Nos marcamos en el parking del aeropuerto. Ah, vale. No, no, no. Si te digo yo, no es que me da mano. Vamos detrás o vamos delante? Detrás, ¿no? Sí, no, no. Vamos detrás. Luego si quieres en la autopista de adelante y así cogemos sitio y va a aparcar. Copy. Vamos a por algo.